En 1954, un chileno fue dueño de la luna. Bueno, ¿qué tal? Me da otra vez muchísimo gusto hacer tutoriales para la materia de costos, que sin duda alguna para mí es una de las materias más difíciles que hay dentro de las cuatro contabilidades básicas, que es información financiera, conta financiera, justamente costos, después viene la parte de conta administrativa y por último análisis de la información financiera, ¿no? Conta de costos tiene su grado de complejidad porque trae una mecánica muy ingenieril, ¿no? Es el pensamiento de la fabricación de un producto. Si bien luego tenemos empresas de nivel comercial, es decir, compran directamente ya un producto terminado para luego venderlo, otras empresas que hacen servicios también tienen su asegúm, ¿no? En el costeo o en la materia de costos se dedica especialmente a las empresas que manufacturan, es decir, a las empresas que están fabricando algo, algo que va a tener un proceso para luego ser terminado y venderlo, ¿no? Entonces, probablemente tiene una construcción más de imaginarnos justamente cómo es todo ese tiempo de producción, todo ese tiempo de manufactura. Y uno de los temas que tocamos o es importante mencionar es el costeo por procesos, ¿no? El proceso justamente de fabricación de este bien o de este producto en sí. Antes de iniciar con el mérito, lo mejor es entender algunos de los conceptos que van a ser esenciales para la aplicación del costeo por procesos. Recordando que hay tres elementos del costo. Está la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos o los gastos indirectos de fabricación, ¿no? O sea, dependiendo ahí del autor, se puede manejar con costo indirecto o gasto indirecto de fabricación. Entendemos como materia prima los ingredientes del producto, ¿no? Son los elementos que forman, que sin eso no podría existir el producto, ¿no? Por eso se dice que es primario, ¿no? Porque sin eso no podría haber este bien terminado o el producto en sí, ¿no? Y luego seguirán la mano de obra y el costo indirecto. Por eso le llamamos costos de conversión. Porque estos costos de conversión que vienen siendo la mano de obra y el costo indirecto van a transformar o van a convertir a la materia prima en justamente un producto terminado. Elemento importantísimo es el grado de avance. ¿Qué es el grado de avance? Entonces, entendemos que dentro de la línea del tiempo, dentro del proceso productivo, arranca de un 0% al inicio y termina en un, justamente, un 100%, ¿no? Entonces, todo este proceso, todo este proceso que ocurra, que ocurre en la fabricación y producción de un producto, ¿sí? Habrá grados de avance porque hablaremos también de inventarios iniciales y hablaremos también de inventarios finales. Entonces, puede ser que del mes pasado, del periodo pasado, hubo un inventario inicial y se quedó en cierto grado de avance. No sé, vamos a hacer un supuesto que se quedó en un 30%. Es decir, todavía le falta un 70% por recorrer para que sea un producto terminado. Igual, pudo haber acabado el mes y nos quedó un inventario en proceso con un 80%. Quiere decir que le falta un 20% para que sea un producto terminado. Y, por último, elemento polémico es el entender qué son las unidades equivalentes, ¿no? Hablando de estos inventarios y sus respectivos grados de avance, ¿sí? Hay que reconocer que conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando el proceso, ¿sí? Se va agregando de manera uniforme justamente los costos de conversión. Que suelen ser, obviamente, es la mano de obra, se va agregando la energía eléctrica, se va desgastando la maquinaria. Entonces, entender que esos grados de avance van a estar involucrados también en los inventarios. Es decir, que una unidad equivalente es esa combinación de los pedacitos que tenemos fabricando o de lo que se fue iniciando en el proyecto, en el periodo, ¿sí? Y si juntamos todos los pedacitos con esos grados de avance que hay, pues, ¿cuántos productos podrían estar en ese momento ya terminados? Es decir, de lo que va avanzando, también entender de esos inventarios y de lo que se inició en el periodo, de qué traen de equivalente o si se les ha agregado o no cierta materia prima. Entendiendo y anticipándome un poquito que siempre la materia prima uno arranca del momento cero. La materia prima uno siempre va a estar desde el inicio. Tú vas a colocar o vas a arrancar el proceso desde la materia prima uno. Y ya después irán agregando las diferentes materias primas que hay en un producto. Y de manera uniforme estarán avanzando los costos indirectos. Entonces, es importantísimo entender justamente que es unidad equivalente. Es, otra vez, todos los pedacitos que hay de entre inventario inicial con su grado de avance, de inventario final con su grado de avance, lo que se inició en el periodo, lo que está arrancando en el periodo, justamente todos los pedacitos y se les ha agregado las materias y lo que han consumido el coco. Si los juntamos, ¿cuántas unidades terminadas habría en ese momento? Entonces, ejemplificando, vamos a hacer algo muy visual, ojalá que lo entiendan. Ojalá que les agrade porque la verdad no soy muy intrépido con ese tema de la animación. Entendiendo que esa barrita azul, ¿sí? Es el proceso o es el periodo de tiempo que va a transcurrir para que sea de un producto o de una materia prima que está en un momento cero a un 100%. Eso es lo que dura y eso es el proceso en sí para un producto terminado. Entonces, imaginemos que vamos a arrancar con una materia prima uno a cierto grado de avance. Entonces, vamos a meterle la materia prima dos, de ahí vamos a agregarle una materia prima tres y al finalizar, pues vamos a tener ya un producto terminado. Entonces, la materia prima uno aquí, imaginemos que es unas chocosucaritas, ¿sí? Arrancamos con la hojuela tradicional, la hojuela sin nada, la hojuela natural. Arranca el proceso, la agregamos en ese momento. Entonces, todas las unidades desde que arranca, pues van a tener justamente la hojuela de maíz. Entonces, empezará a avanzar, iniciará, iniciará, iniciará y llegará a un 30% que es donde se le agrega la materia prima dos, que aquí es el chocolate. Cabe se le agrega que también al mismo tiempo estará avanzando en esta bandejita de proceso lo que no se terminó el mes pasado y que continuará fabricando en este periodo, que en este caso es el inventario inicial, ¿sí? Ese inventario inicial trae un 10% y también estará avanzando conforme suceda el proceso productivo para que se le agreguen los demás elementos. Entonces, imaginen que llega el 30%, ¿sí? Este inventario inicial no trae todavía la materia prima dos, se le va a agregar hasta que ocurra el 30%. Entonces, avanza, seguirá avanzando, seguirá avanzando, hasta que llegue a ese porcentaje donde se agrega la materia prima tres, ¿no? Entonces, el inventario inicial no trae ni la materia prima dos, el inventario inicial no trae la materia prima tres, se agrega la materia prima tres, que en este caso es como que la caja, es el momento en que se empaqueta justamente ya el producto y todavía falta de consumir algunos costos de conversión y ya después acabará. En ese índice, pues obviamente puede ser que no acabemos todo el proyecto, todo el proceso, todo el producto y nos queda un inventario final. Pero como ocurre en 80%, o se quedó en un 80%, es decir, le hace falta un 20% para hacer un producto terminado, ya trae consigo la materia prima uno, ya trae consigo la materia prima dos, la materia prima tres y hasta el 80% de costo de conversión. Otra vez, porque durante todo el periodo de manera uniforme se van agregando los costos de conversión. Entonces, ahorita me estoy adelantando de una manera un poquito más gráfica cómo ocurre este proceso en la fabricación del producto. Ahora sí, con algunos datos dados. Vamos a estar manejando tres cédulas. El objetivo final de todo esto, el objetivo final de todo esto es determinar el costo unitario de los productos terminados, es decir, cuánto me cuesta fabricar una cosa, un producto en específico. Iniciamos con la cédula de unidades físicas. El objetivo de esta cédula es determinar desde con las que arrancamos el periodo, es decir, metemos todo a una bandeja de proceso y arranca el periodo, arranca el mes y empieza a fabricarse. Entonces, son las con las que comenzamos. Después empiezan las iniciadas que estaban en proceso, es decir, las que no acabamos el mes pasado y continúan. Entonces, si hacemos esa sumatoria de lo con lo que arrancamos, con las que iniciamos, más lo que ya traemos arrastrando del mes pasado, pues es todo lo que está disponible en la bandejita de producción. Entonces, es un total que de esa bandejita de producción algunas van a acabar, algunas van a terminar. Entonces, algunas, las que no, pues se quedarán dentro del inventario final, que es el que tenemos acá, ¿sí? Y las que ya están al 100%, las que ya tienen este 100% de avance, son las terminadas. Punto importante, hay que ponerle mucha, mucha mira, es que los inventarios, los inventarios tendrán, o este porcentaje, como habías mencionado ahorita en el ejemplo visual, visual, tendrán un porcentaje de avance que desde ahí arrancarán para, en este caso, el inventario inicial arrancará este periodo y el inventario final con ese quedó y arrancará en el posterior. Estos son datos dados, ¿no? Aquí estamos mencionando que las que se iniciaron a fabricar este periodo son mil, las que veníamos arrastrando del mes pasado y empezarán o iniciarán a ver si se pueden terminar, porque todavía no sabemos si realmente esas iniciadas que tenemos este mes y estas con las que arrancamos, que vienen el mes pasado, las vamos a acabar, ¿sí? Son 600, esto nos da una tubería o vamos a llamarle un caminito de 1,600 en total que se podrían acabar, que están en producción y al final, estas 300 que acabaron. Entonces, terminando, pues son 1,300 las que verdaderamente terminé. Son 1,300 que ya están a un 100% de este proceso del 0 al 100. Ya no está en proceso, ya es un producto, ya es un producto terminado que lo podemos vender, que ya está disponible a la venta y que pudiese venderse sí o no. O sea, eso lo veremos ya después. No es el objetivo de acá como tal, pero vendría siendo algo como equivalente al CAD, al costo de artículo terminado. Nada más que aquí, ojo, aclarando, todo esto, todo esto son unidades. Por eso se llama cédula de unidades físicas. Lo siguiente, lo siguiente, y recordando, estos grados de avance, lo que se quedó el inventario inicial y con lo que permanece o quedó al final, el inventario final, perdón, es realizar la cédula de unidades equivalentes. ¿Qué es la cédula de unidades equivalentes? Recordemos que la unidad equivalente son esos cachitos, ¿sí? Que van en proceso con lo que arrancó, de esos cachitos por el grado de avance y por el momento en el que se van agregando las materias primas o van consumiendo de coco, pues cuántas de las que arrancaron estarían terminadas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este formatito que si se dan cuenta, es muy similar al anterior, al de las diapositivas pasadas, nada más que ahí está como que al revés. Aquí el objetivo es determinar justamente cuáles son las unidades equivalentes. Hay que aclarar que también es necesario estar incorporando este grado de avance, en el caso de inventario final es 80% y 10% para inventario inicial. Otra vez, aquí van a ser unidades. Mencionado otra vez que son unidades. Y aquí sí no es por completo. Aquí vamos a desglosar columnas por cada uno de los elementos de costo que hay. Entendemos que hay un costo de la materia prima 1 que esta materia prima 1 se agrega en el momento 0. En el momento 0. Es decir, que las, todas las unidades iniciadas pues tendrán materia prima 1. Todas las unidades que, terminadas, perdón, tendrán materia prima 1. Todas las unidades de inventario final pues traen la materia prima 1. ¿Y por qué todas las unidades digo que traen? Como se agrega al inicio, se agrega al inicio, pues ya están al 100. Todas traen. Todas traen la materia prima 1. Todas las que están disponibles traen la materia prima 1 porque se agrega en el momento 0. Si recordamos la bandeja de entrada, la bandeja de entrada, pues la materia prima que era el, 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 la hojuela de maíz se agrega al inicio y entonces todas las unidades estén en inventario inicial, estén en inventario final, que iniciaron pues arrancan desde ahí. Por eso todas las unidades prácticamente esto es un copy-paste de la cédula de unidades físicas y estas serían las unidades equivalentes. Son mil unidades equivalentes que traen la materia prima 1. La siguiente es la materia prima 2. Esta materia prima 2 se agrega al 30% y aquí es muy importante contemplar esto que mencionaba en los grados de avance porque dependiendo de estos grados de avance entenderemos si esas unidades equivalentes lo trae o no lo trae. ¿Sí? Las unidades terminadas como son terminadas todas traen materia prima 2. Es decir, todas las unidades terminadas traen todos los elementos del costo. La materia prima 1, la materia prima 2, la materia prima 3 y trae el 100% de su coco. ¿Por qué? Porque son terminadas. Si no, no serían terminadas. Serían, serían todavía producto en proceso. Vámonos, vámonos con el inventario final. El inventario final trae un grado de avance del 80%, es decir, le falta 20% para que se acabe, pero se queda un 80%. La materia prima 3, ¿sí? Se agrega al 30%, es decir, todas las unidades de inventario final van a traer ya la materia prima 2, trae las 300 unidades, traen la materia prima 2. Lo mismo, se suma acá, 1,300 más, las 300 son 1,600. Y aquí, fíjense que aquí, aquí sí habrá un cambio. Otra vez, bajo el entendimiento de que si lo trae o no lo trae. De nueva cuenta, el inventario es un 10%, trae un grado de 10%, está arrancando prácticamente, se quedó al 10% del proceso. Y la materia prima 2, se agrega al 30%. es decir, ¿sí? Todavía no se le ha agregado, no le ha caído, va avanzando, avanzando, y en teoría debería, por acá debería agregarsele la materia prima 2. Como no se le ha agregado, el número va a ser 0. Aquí es todo o es nada. Se le agrega o no se le agrega. Va a las 600 o no va a nada. Ejemplo 3, nos vamos con la materia prima 3 y esta se agrega al 70%. De este 70%, que es del proceso, ¿sí? Ahí cae justamente la materia prima 3, que era el cartón para hacer el empaque ahí del cereal. Y el grado de avance es 10, ¿no? Entonces, la pregunta es, para entender cuántas unidades equivalentes trae, si está en el 10%, ¿ya le cayó la materia prima 3 que se agrega hasta el 70? Pues la respuesta es obvia, pues no, por eso es 0. Todavía le falta un 60% para llegar al 70. Entonces, no le ha caído. Entonces, por eso es importante comprender los grados de avance versus en qué momento se van agregando los elementos del costo, en este caso, las materias primas. Y por último, el costo, el costo de conversión, el famoso coco. Ese coco se va agregando conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Conforme va pasando el proceso productivo. Entonces, de manera uniforme se irá agregando, se irá agregando mantenimiento, materia prima, mano de obra, energía eléctrica, se va desgastando la maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es el porcentaje. Si había 300 unidades y nada más se le agregó el coco, pues justamente es el 80% de las 300. Entonces, eso es 240. Lo mismo con el inventario inicial, nada más al 10% avanzado, nada más ha consumido un 10%, entonces sus unidades equivalentes serían el 10% de las 600. Que todos estos datos, si bien podemos ocupar este, esta fila, porque es un COPP, es la pasada, lo ideal sería entenderlo desde las cédulas, la cédula de unidades físicas. Otra vez, ahorita es puro billetito, pura unidad, falta ya meterle billete, falta ya meterle costo. Para eso nos sirve la cédula de unidades, perdón, la cédula de asignación del costo. Aquí el objetivo es que para cada elemento, para cada elemento, ¿sí? Después de conocer las unidades equivalentes y las unidades terminadas, pues que hay, hay que asignar un costo. Entonces, ahora, de la información que capturamos, de la información que obtuvimos de la cédula pasada, al menos, todo el tema de unidades, al menos, todo el tema de unidades, todo el tema de unidades, pasará igualito por acá. Igualito, 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 igualito. ¿De acuerdo? Perfectísimo. Ahora bien, importante es ponerle ya el dinero, y ya de aquí todos los datos van a ser dados. Este te lo va a mencionar como costo del periodo. Estos te los va a mencionar como costo del periodo, nada más que desglosado por cada elemento. Estos van a ser datos dados. es lo que sucedió en el mes, es lo que se gastó en el mes, es lo que te gustó en el mes, es el costo de manufactura. Si lo trasladamos al estado de costos que vimos en primer parcial, es ese momento donde es el costo de manufactura. Oye, ¿y qué trae el costo de manufactura total? Recuerda que trae la materia prima utilizada, trae la mano de obra, y trae los costos indirectos. ¿Y esto qué? Aquí están todos los elementos. Si sumamos todos estos, nos tendría que dar el costo de la manufactura. Números. Tenemos el inventario inicial. También será un dato dado. También será un dato dado. Oye, ¿y por qué aquí no? Pues obviamente, si no hay unidades, no hay costo. Si no hay unidades, no hay costo. Si no hay unidades, no hay costo. Y por último, aplica lo mismo para el coco. También tiene las unidades y el costo te lo va a dar. Recordando que aquí debe ser el costo de la mano de obra y debe ser también el costo del CI. ¿Por qué? ¿Qué es el coco? El coco es el mod y el costo indirecto. Entonces, dentro de esto, también está contemplado esta parte del dinero. Sacamos las unidades disponibles y aquí hay un momento clave también, que es la determinación del inventario final. Este dato nunca lo vas a conocer. Este dato nunca lo vas a conocer. Ese dato tú lo vas a determinar dependiendo de la política de evaluación de inventarios que tenga la compañía. Esta tú la fijas o la compañía la fija. Recordando que existe el PEPS, existe el proveedor ponderado y el WEBS, recuerda que ya tiene algunos añitos que salió porque tenía algún motivo y beneficio de impuestos. La consecuencia es que los costos en promedio van subiendo conforme pasando el tiempo, por lo cual el gasto o el costo aumenta y con eso pagas menos impuestos. No vamos a entrar mucho a detalle de eso, pero ese es el motivo por el cual el WEBS dejó de utilizarse. Y aquí la intención Oye, ¿y cómo calculo? ¿Cómo voy a calcular el valor del dinero de estas unidades? Las unidades ya las tengo, las saqué la cedo de pasada, pero lo que no tengo es el dinero y esto es con la aplicación de la fórmula. Si es, si es por PEPS, si es por PEPS, déjame nada más cambiar de color, que PEPS significa primeras entradas, primeras salidas, tendríamos que dividir el costo entre el costo de las unidades equivalentes entre las unidades equivalentes y lo multiplicamos por lo que queremos por lo que queremos conseguir, que es el valor de las unidades finales, ¿no? Del inventario final de producto en proceso, lo multiplicamos por las 300. Lo mismo aplica, serían las 3200 entre las 1600, ¿sí? Todo eso multiplicado por las 300. Y así nos vamos con cada elemento del costo para determinar el valor que está acá. ¿Sí? Recuerda, ahorita aquí ya lo puse, pero así tendría que dar resultados. Oye, eso es PEPS, ¿no? Pero, ¿qué sería si yo ocupo promedio ponderado? Si yo ocupo promedio ponderado, vamos a ver, se está perdiendo por aquí el lapicito, si yo ocupo promedio ponderado, este valor, pues es la sumatoria de dos cosas, ¿no? Entonces, tendría que ser un valor promedio acá. Yo consigo el valor del inventario final en promedio ponderado dividiendo el costo de las unidades disponibles entre las unidades disponibles por las 300 que son las unidades del inventario final y con esto ya me daría el valor en promedio ponderado de este, del inventario final. Y así cada uno también de los costos tendría que salir creando esta división y luego multiplicando por los 300 y me daría así. Recuerden, recordando que esto es por promedio ponderado. Ojo, no podemos cambalachar. Ocupamos para todos los elementos, ocupamos para coser todos los inventarios este, el PEPS o definitivamente nada más el costo promedio ponderado. O sea, no, no, no podemos estar mezclando, oye, la materia prima uno nada más, la materia prima uno ocupa PEPS y para la materia prima tres ocupa promedio ponderado. No, tiene que ser todo parejo. Llega el momento cumbre, llega el momento final, es justamente la determinación del valor total. Lo que tengo que hacer aquí es sumar, es sumar todos los costos y me da, va a dar el costo total. Me va a dar el costo total, que aquí sería ya el CAT, el costo de artículos terminados. 26,760 si sumo todo esto, si no está mal el cálculo, es lo que me cuesta terminar, terminar 1,300. Si yo quiero conocer el costo unitario, ¿sí? Tengo que dividir esas 26,000 entre las 1,300 para conocer cuánto me cuesta terminar, lo fabricar, lo terminado, que aquí serían esas 1,000, serían 20.58. Y listo. Así tendríamos ya la asignación del costo de terminar el costo final unitario de una unidad terminada, que en este caso imagínate que es la cajita de cereal. ¿De acuerdo? Pues aquí le dejamos hasta el día de hoy. Ojalá te haya quedado claro el tema. Si le entendiste a la explicación, dale like, comparte el conocimiento y ojalá le sirva para los exámenes parciales, alguna tarea en específico. Nos vemos chicos. Hasta luego.